muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal juan trotamundos en este gameplay de project cars hoy estamos en el autódromo nacional de monza gp con fórmula a hemos dedicado también la configuración del force feedback ahora os lo mostraré vamos a ver vamos a ir directamente a clasificatoria y a carrera porque esto ya lo he repetido aunque parezca que no gracias a la edición gracias a dios llevo una hora de reloj y resulta que la carrera que había configurado es imposible es imposible correrla con la inteligencia artificial de project cars una montonera de coches un suicidismo que vamos pero de manual o sea es que da igual donde te metas que los tíos va a hacer un recto van por las curvas ves que se te cruzan y luego encima salen con una aceleración bestial que se han salido por el césped pero da igual o sea aún así se meten y cogen mejor aceleración que tú pero vamos a vamos a ello os mostraré la configuración de reglaje bueno los tengo en slip soft pero sobre todo el force feedback configurado para sentir más la frenada vale escala general 34 fx 150 fy 44 fz 150 mz 40 el suavizado fx en 20 el fi en 0 y el fz en 0 y el f el mz de suavizado en 10 y luego el ángulo de brazo en 4500 nos vamos a la siguiente página en simulación corporal un 34 la longitudinal un 110 y la rigidez otro 110 la amortiguación de simulación corporal un 0 o sea el mínimo el resto no se toca entonces aquí guardamos configuración de reglaje estamos en soft presión de neumáticos 119 115 presión de los frenos vamos a poner al 98 equilibrio de frenos delantera vale conducto de freno al 10 por ciento carga aerodinámica delantera si por ahora lo voy a poner acción de dirección todavía lo voy a hacer un poquito más rápida 7.5 muy bien el resto bloqueo de aceleración nada vamos a ponerlo vamos a ponerlo al 30 porque aquí no me interesa muy bien transmisión final 6.8 la vamos a poner y la carga de combustible está a 10 vueltas no necesitamos más vale le damos a guardar sale mi compañero de equipo salgo yo segundo cojonudo pues la configuración del force feedback es una configuración muy muy curiosa porque a la que empieza esto a vibrar no hay que lo pare a la que empieza a encargar un pedazo para que muestras y el **** y el **** yo 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 ¡Gracias! Bueno, a ver esta vuelta rápida... ¡Gracias! 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 Venga, a ver esta la buena ¡Gracias! Madre mía, se va de por todos lados... ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! El ha acabado en el último momento, ¿eh? El quito de la cuestión está en esta curva. ¡Gracias! El quito de la cuestión está en esta curva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Wow! 1,27, bueno. Nos vamos, Roxes. ¡Gracias! 2,28, bueno. Fall out. No por acá. Noi. ¿Está bien. Mandilla de una! Oh, ¡Arada! Fall out. Tan reste muytes. Y listo, señor. ¡Gracias! 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 Nos tenemos a tiro piedra. ¡Gracias! 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 Bueno, no la puedo cagar. No la puedo cagar. Porque por ahora el asunto va bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos bien. ¡Gracias! 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 Creo que sí. ¡Sí! ¡Facio! ¡Suscríbete!